De la disco a lo de él, no es un placer, me encanta esa fragancia que tiene esa chanel Y ese booty que mata, y tu aroma que me arrebata Ella vive la vida viajando, y se vive la música tanda Y ese booty que mata, y su cuerpo que me arrebata Ella vive la vida viajando, y se vive la música tanda Vamos a jugar la botellita, y vamos a estar en frente de mi coche Y yo solito, donde no haya nadie, va a poder besarnos, va a toda la noche Tú llame Lady Lover, dile a tu gato que tenga y mover, que te vas conmigo en la Range Rover Dile que no te mire, que tú estás conmigo, y yo soy celoso Y eso le vas a aportar el agua verde, y soy en el tumulto La habitación y en la cama te siento, me beso la poquita ley dentro El príncipe, el príncipe, el príncipe Calle con Guille de fina y me gusta La llevo a un restaurante y al ambiente se ajusta Chicken noodle, my baby no sale sin su rugel Yo soy su mal tecio, y a mi perraita es puta El mami mueve esa cola, ella nunca anda sola Un corrillo de sicarias, todas de carola No se aceptan ni feas, ni flacas, ni chumbas A todas tus amigas locas, todos se los tumban A ella le gusta salir con herder poder Mucha propia era sin dejarse ver Super culiao, así se mantiene la cosa Ella sabe que yo tengo cien y no es celosa Y es calle pura, semi desnuda, una locura Y de legito tú la ves, el flow de cara se le ve Tiene vida envidiosa porque está poderosa Independiente y con eso cosas Y de legito tú la ves, el flow de cara se le ve Y es seguro y que mata, y tu aroma que me arrebata Ella vive la vida viajando, y se vive la movie gastando Y es el booty que mata, y su cuerpo que me arrebata Ella vive la vida viajando, y se vive la movie gastando El productor, una tipa, una muchacha De esas finas que bebe y solita se emborracha De esas que no sale mucho, media modesta ella Pero si la dejan, se adueña de la botella Y si la bebe toda, hasta la última gota Es algo de causa y efecto, solo hace todo Y siento que pasan los tragos, su cuerpo me exige Me le pegué al oído y le dije, baby Te tengo en la mira, y si vamos a la bebé Lo que en la noche decida Quiero tu cuerpo junto al mimi Que solo el deseo sea nuestro testigo Ella bebe de todo, fuma de todo Y nadie sabe, ni se adita, mi flow Y es loca con la farándula No sale mucho pero cuando sale mate Siempre que llega a la disco luce bien su entrada La música combina con su cuerpo Quiero que te me entregue Así que comprarle pop, vale yo Suavecito me la cede Y ese booty que mata, su aroma que me arrebata Ella vive la vida viajando Y se vive en la movie gastando Y ese booty que mata, su cuerpo que me arrebata Ella vive la vida viajando Y se vive en la movie gastando Y ese toque, baby Tú sabes cómo es esto Directamente, de la fábrica de dulce El príncipe Dímelo, heavy Bloody Factory El nego de off Esto siempre es el químico Y el otro en el camino Yo me acabo de repetir que aquí todo el mundo tiene flow Socio